de Cristo, aquellos que con gozo al Señor en esta mañana, nuestro Dios está vivo, ¿eh? ¡Venga la onza, viva, reyes, reyes, y señoras y señores! ¡A Jesús! ¡A gloria! ¡Oh Dios, mi Dios, magnífico es tu nombre! ¡Oh Dios, mi Dios, glorioso es tu nombre! ¡Oh Dios, mi Dios, glorioso es tu nombre! ¡Salado! Oh, vivir es para ti Oh Dios mío, oh mi hijo es tu nombre Oh Dios mío, oh mi hijo es tu nombre Oh Dios mío, oh mi hijo es tu nombre Oh Dios mío, oh mi hijo es tu nombre Y me levantaste, me levantaste de la luz Y tu poder me acasó Y tu perdona me incluyo Cada día, oh vivir es para ti Señor, levantaste de la luz Y tu poder me acasó Y tu perdona me incluyo Y cada día, oh vivir es para ti A ver, puedo hacer este compromiso en esta mañana Le dice Señor, cada día de mi vida yo me vivía con la chica Cada día, cada día, Señor Oh Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío Sus hijos, cada día, oh Dios mío, 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 oh Dios La hora de todo tiempo, en todo tiempo te saltaré. La hora de todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo te saltaré. La hora de todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo te saltaré. La hora de todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo te saltaré. La hora de todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo te saltaré. La hora de todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo te saltaré. La hora de todo tiempo, en todo tiempo te saltaré. La hora de todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo te saltaré. La hora de todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo te saltaré. La hora de todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo te saltaré. La hora de todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo te saltaré. La hora de todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo te saltaré. La hora de todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo te saltaré. La hora de todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo te saltaré. La hora de todo tiempo, en todo tiempo te saltaré. La hora de todo tiempo, en todo tiempo te saltaré. La hora de todo tiempo, en todo tiempo te saltaré. La hora de todo tiempo, en todo tiempo te saltaré. La hora de todo tiempo, en todo tiempo te saltaré. La hora de todo tiempo, en todo tiempo te saltaré. En mi pez, en mi pez, en mi pez, en mi pez En mi pez, en mi pez, en mi pez En mi pez, en mi pez, en mi pez En mi pez, en mi pez, en mi pez En mi pez, en mi pez, en mi pez En mi pez, en mi pez, en mi pez En mi pez, en mi pez En mi pez, en mi pez En mi pez, en mi pez, en mi pez En mi pez, en mi pez En mi pez, en mi pez, en mi pez En mi pez, en mi pez En mi pez, en mi pez, en mi pez Oh, sabemos que hoy es un día especial, Señor Sabemos que este es un día diferente Sabemos que este es un día distintivo Marcado desde la eternidad Para bendecir a tus hijos Con toda bendición sobrenatural Oh, Padre, en mi pez Oh, Padre, te damos gracias Y nos aproximamos Una adoración a ti, mi pe Sabiendo que tú estás Dice su palabra El que le busca, crea que le ame Oh, Él está aquí, Él está aquí Le das una adoración a Él Le das un aplauso a Él Le das un aplauso fuerte, fuerte Porque su presencia está aquí Y le denunciamos como Él se merece Él es cualquiera Él es el creador de los cielos y la tierra Él es alto y poderoso en su interior Aleluya Aleluya Tú gobiernas, Dios, en toda majestad Aleluya Tú eres vencedor por los cielos de los cielos Aleluya Declaramos tu grandeza Declaramos que delante de ti el miedo calla Porque tú eres rey vencedor Aleluya Porque tú venciste en la cruz del Calvario Porque tú te sacrificaste por nosotros En la cruz del Calvario, Dios Bendito, bendito eres tú, Jesús Aleluya ¡Gracias! 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 Oh, recibe la gloria Dios, oh, recibe Dios la gloria, recibe la santación de tu pueblo para ti, Señor, recibe nuestro amor, aleluya, recibe el amor, recibe el amor. Levantamos nuestras manos ante ti para adorar tu nombre, Señor, levantamos nuestras manos ante ti, Señor, en señal de adoración delante de tu presencia, Señor. Amén. Oh Señor, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. No llenas del lugar de tu presencia, es de ceder tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti Jesús, y de lo que harás en mí. Creo en ti Jesús, y de lo que harás en mí. En mí, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. En mí, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Gracias Señor, gloria. Oh Santo, oh Santo, eres tu Señor. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y calle, en ese lugar, llegue todo la gloria. Este lugar, cu rester tu poder, a los que estamos aquí. Aleluya, buscando tu presencia, Dios. Que tu poder, va a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, te lopearás en mí. Creo en ti, Jesús, te lopearás en mí. En mí, en mí, recibe. Toda la gloria, recibe. Toda la honra, precioso, hijo de Dios, recibe. Toda la gloria, recibe. Toda la honra, precioso, hijo de Dios, recibe. Toda la gloria, recibe. Toda la honra, precioso, hijo de Dios. Toda la gloria, recibe. Toda la gloria, recibe. Toda la gloria, recibe. En ti esperaré, Señor. En ti esperaré, Señor. En ti. En ti esperaré, Señor. En ti esperaré, Señor. En ti esperaré, Señor. En ti, recibe. Recibe, recibe. Toda la honra, precioso, hijo de Dios. Recibe, recibe. Recibe toda la gloria, recibe. Recibe toda la honra, precioso, hijo de Dios. Recibe toda la leader. Recibe toda la gloria. Recibe toda la joya. ¡Oh, oh, oh! Vencibe toda la gloria, vencibe toda la honra, Dios, Dios, hijo de Dios. Vencibe toda la gloria, vencibe toda la honra, Dios, Dios, hijo de Dios. Vencibe toda la gloria, vencibe toda la honra, Dios, hijo de Dios. Vencibe, Señor, vencibe toda la gloria, Dios. Oh, mirar, oh, acceso a Jesús, Señor. Tú eres nuestra guía, Señor. Eres nuestro sustento, Señor. Eres nuestra luz, eres nuestra fortaleza. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Precioso, hijo de Dios. Amén. Amén.